Seguro de auto empezando desde un dólar al día. Sabía que al manejar sin seguro, usted podría perder la registración de su carro y en el peor de los casos, si tiene un accidente, podría perder todo por lo que ha luchado. No arriesgue su patrimonio y el de su familia. En Romar Entrance podemos ayudarle. Tenemos planes súper económicos desde un dólar al día. Lo aseguramos con mal récord, licencia suspendida, mexicana, de otro estado o sin licencia. Viajas a México, ofrecemos seguros para México o a muy bajo costo. También ofrecemos servicios de DMV como stickers al instante de renovaciones, transferencias y mucho más. Llámenos hoy para una cuota gratuita al 323-249-8786 o visítenos directamente en nuestra oficina localizada al 44-27 Firestone Boulevard, Suite A, Southgate, California, 9028-0. Romar Entrance. No solo somos honestos, somos los mejores.